Calcula 2 tercios por 5 menos 2 Se trata de un ejercicio de operaciones combinadas con fracciones Primero tendremos que resolver los paréntesis Seguido de las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha Y finalmente las sumas y restas en el mismo orden Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro ejercicio Pero la fracción en vez de ponerla en línea la vamos a poner en árbol De manera que visualmente a la hora de resolverlo nos resulte más fácil Al ponerlo en árbol desaparece el paréntesis de la fracción Vemos que primero tenemos una multiplicación de fracciones El 5 de denominador tiene un 1 Y el resultado será una nueva fracción Donde multiplicaremos los numeradores y nos da 10 Y los denominadores y nos da 3 El resto lo ponemos igual Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones El 2 en este caso tiene un 1 en el denominador Para ello haremos el mínimo común múltiplo de los denominadores 3 y 1 Que será 3 Pues el 1 no cuenta Una vez tenemos el común denominador Para buscar los numeradores dividiremos el común denominador entre cada denominador Y lo multiplicaremos por su numerador correspondiente 3 entre 3 es 1 por 10 es 10 Y 3 entre 1 es 3 por 2 es 6 Si juntamos las dos fracciones en una sola De denominador 3 Y operamos los numeradores 10 menos 6 es 4 De manera que la solución es 4 tercios Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones Y ahora tenemos que hacer una resta de fracciones